oye pero es que ese millonario de culé malo era lo que me escribían algunos hinchas del junior de barranquilla en el directo que hicimos esta noche que muchísimas gracias a todas aquellas personas que me acompañaron a ver a este millonario triunfar en el metropolitano para nadie es un secreto que es una plaza muy difícil muy complicada para el conjunto embajador a lo largo de los años pero que en la última jugada gracias a gómez se pudo conseguir los tres puntos que parecían muy difíciles de conseguir debido a las bajas tan importantes con las que las que tenía el conjunto embajador pero no sorprendidísimo definitivamente a gómez que lo critiqué tanto ahora tengo que alabarlo vale tenemos que ser consecuentes con lo que sucede si un jugador juega muy mal hay que decirlo si un jugador juega bastante bien hay que decirlo o sea no vamos a ser como los hinchas de nacional o los hinchas del junior que nos están diciendo que millonarios es malo estando primeros en liga estando en la final de la copa estando primeros en reclasificación y todavía dicen que millonarios es malo pero por favor si hoy día el conjunto embajador es el mejor equipo futbolísticamente hablando de colombia vale entonces tenemos que ser consecuentes si gómez cometió algunos errores es un pelado está avanzando todavía puede mejorar muchísimo más pero de nuevo es la figura lo hizo espectacular de principio a fin está tomando mejores decisiones y nos ayudó a conseguir esta enorme victoria para el cuadro embajador que repito que teníamos ya bajas muy sensibles dije yo quiero ver este partido para ver si millonarios se puede comportar a la altura teniendo estas bajas que podríamos incluso tener para el partido de copa que es la final que es el partido importante respondieron qué opinan ustedes los jugadores que como juanito como vanegas como cuenú respondieron victoria vale me sorprendió que estuviera victoria prácticamente durante todo el partido en vez de garcía que garcía venía con más minutos el tito gamero le dio la oportunidad y qué tal cómo los vieron ustedes por ejemplo empecemos desde atrás juanito moreno yo creo que respondió yo creo que lo hizo bien a pesar de no tener los minutos que ya debería tener en el cuadro embajador respondió se equivocó en la primera jugada en un ataque muy peligroso del junior se equivocó dejando un rebote ahí cortico pero en el resto nos ayudó bastante atajó yo creo que bastante bien los centrales a mí todavía me han dejando muchísimas dudas a mí todavía me dejan bastantes bastantes dudas especialmente cuenú yo no sé qué le pasa cuenú pero todas las pelotas los sobran pelotas largas los sobran cuando intenta anticipar siempre le ganan me cuesta no me cuesta todavía un poquito cuenú pero bueno digamos que entre lo lo que vimos en el partido en el segundo tiempo respondió más al igual que vanegas son dos jugadores que habitualmente no son los titulares porque tenemos al gran ginás y al gran vargas pero que respondieron no respondieron por lo menos para este partido respondieron alba y bertel que vienen siendo titulares habituales yo creo que lo hicieron mejor aún muchísimo mejor bertel y alba cortando bastantes pelotas por los extremos estos dos laterales no tengo nada que decir muy pero muy bien así que bueno mis dudas que si millonarios puede podría salir campeón de copa con ausencias como por ejemplo la de montero y ginás yo creo que puede es que yo creo que puede después del partidazo que se montaron en el en en el metropolitano y es que yo no sé qué es lo que hace el tito gamero la verdad es que yo no sé qué es lo que hace el tito gamero pero en un primer tiempo que estuvo un poco feo para millonarios fue el fue el partido fue el primer tiempo fue el junior y tuvieron que para marcar no sé qué les hace el profe se terminó el primer tiempo les habló y es como si entrara otro millonarios algo similar a lo que ocurrió frente independiente medellín por copa y jugaron muchísimo mejor jugaron muchísimo mejor al final dijimos bueno un empate que nos gusta un empate en un en un metropolitano que es difícil está bien vale pues está bien y sale este contragolpe sale esta última jugada con la cual el cuadro embajador consigue tres puntos más sigue por allá en lo alto de la tabla y todavía algunos dicen que millonario es malo también he criticado muchísimo yo creo que lo seguiremos haciendo al arbitraje del fútbol colombiano vale que sabemos que es una basura o sea seamos realistas el arbitraje del fútbol colombiano es una basura pero en este partido no porque sea hincha de millonarios acertaron es que no era penalti por favor estaban pitando y es que mano de vertel no era penalti muy bien acertaron los del bar por fin acertaron una porque nunca cierta nada o siempre es a perjudicar al que sea no dijimos no a millonarios no hay justicia es que nosotros no estamos pidiendo que le regalen a millonarios lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia que se pite lo que es y en este partido sucedió por fin es que por fin es increíble que por fin pitaron bien es que es pitar bien si hubiera sido mano listo decimos bueno es mano y ya que podemos hacer ok pero no no hay vertel no podía hacer absolutamente nada e incluso la jugada de cuenú que también medio la revisaron hay dos dis que mano por favor que mano iban a pedir ahí donde carajo se va a meter las manos cuenú o sea ya ahí es imposible si tienes las manos atrás entonces tienes que cortarte los brazos como 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 central porque entonces no hay de otra así que el arbitraje que he criticado tanto por fin acertaron una estuvo muy bien pitado muy bien pitado y repito no es que porque sea a favor o en contra de millonarios no es que es no quitarle ni regalarle absolutamente a nadie amigos a nadie a nadie independientemente de quien sea porque aquí no estamos pidiendo que le regalen nada a millonarios sino que sea arbitrajes justos para todos no entonces yo creo que el arbitraje que he criticado tanto también estuvo acertado no tengo mucho más que decir amigos un millonarios que jugó bastante bien y ahora quién es papá de quién no junior tu papá es que no es que junior tu papá decía no es que ahora esperemos a que se enfrente millonarios al junior esperemos a que se enfrente al junior como si junior estuviera de primeras como si junior estuviera jugando espectacular no si tiene una gran nómina que respeto bastante tienen un gran equipo pero como conjunto todavía no se han compenetrado vale a pesar de que tienen grandísimos jugadores y millonarios viene haciendo las cosas mejor entonces está no es que esperen a que se enfrenten al junior como si el junior ni siquiera está dentro de los ocho está peleando para entrar al grupo de los ocho entonces nos enfrentamos al junior en su casa con bajas importantes y ganamos entonces quién es papá de quién ahora felicitaciones a millonarios felicitaciones a los muchachos felicitaciones al tito gamero al cuerpo técnico porque nos sigue sorprendiendo no cuando creemos que no nos pueden mostrar más nos siguen sorprendiendo esta vez con una nueva victoria frente al junior de Barranquilla en su casa en un metropolitano que le cuesta le ha costado muchísimo a millonarios a lo largo del tiempo ya veremos de todas maneras es un buen preámbulo de lo que se viene de la final de la copa pero bueno de todas maneras toca con calma con humildad porque todos los partidos son completamente diferentes y es una nueva historia un nuevo compromiso son 90 minutos completamente diferentes en los que puede pasar lo que sea yo lo único que pido es que ojalá que podamos contar de todas maneras con nuestros habituales titulares que pudiéramos contar con Vargas que pudiéramos contar con Inás y como no contar con Montero vale para tener alguna chancecita más de conseguir un buen resultado ya veremos qué es lo que pasa este fin de semana se enfrentará al conjunto embajador a la américa de cali que puede que sea nuestra próxima víctima porque a quién más ahora van a decir no esperemos a que se enfrenten a a quién a quién a quién no felicitaciones felicitaciones sin ninguna duda y esperemos que podamos traducir todos estos triunfos y todas estas alegrías en títulos que es lo que merece esta hinchada tan grande así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo mi humilde opinión si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios el fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios